Me tiene loco, lo sé ¿Cómo se llama? Me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Una semana que su papá va a beber ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Una semana que su papá va a beber Ella se ronde la boquita cuando trazo la en la pinta Y me pide porque ella no lo ve La atracción de toda la fiesta Y la que mueve toda la fiesta Solo con mirarme y dejo a rodar todo Quiero que se ve y me encontré modo ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Una semana que su papá va a beber ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco, lo sé Y solo la puedo ver Brincaño, con busca Brincaño Oye, mi virma ¡Vamos, Ady! 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 ¡Vamos, Ady!